La Semana de la Maternidad Saludable y Segura Semana de la Maternidad Saludable y Segura en la Región Callao La Dirección Regional del Salud de Gobierno Regional del Callao dio inicio a las actividades de la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, con diferentes actividades organizadas en los 45 establecimientos de salud del primer puerto del Perú. Dicha semana tiene como finalidad reducir los índices de mortalidad de las gestantes y recién nacidos, mejorando la calidad de vida y disminuir las señales de alarma durante el embarazo. La inauguración contó con la presencia del Dr. Aldo Lama Morales, Director General de la Dirección Regional de Salud del Callao, quien tuvo gran acogida por parte de las gestantes que asistieron masivamente al evento. Finalmente, durante la semana se desarrollarán actividades en los establecimientos de salud, como capacitaciones de gestantes, planificación familiar, alimentación saludable para madres embarazadas, parto humanizado, corte tardío de coordenado medical y apego precoz. La diferencia entre el establecimiento es que como es 1-4, atiende las 24 horas del día, hay cama de internamiento y hay todos los otros servicios. Esto es que la atención, tú sabes, el parto es gratuito, la atención de resino también es gratuito, incluso es gratuito hasta los 5 años de edad, tenga o no tenga medios económicos, o sea, es el primer cambio que ha habido en la reforma de la salud. Y además, siempre le hacemos el tour, le hacemos el servicio, y me gustó mucho cuando me contestó, cuando yo le prenatal le debe ser C, y eso significa que están asistiendo, mucha. Quiero saludarlos a nombre del gobernador que es medio, el doctor Felipe Moreno, a nombre de la iglesia del Callao, porque estamos celebrando la semana de la materia segura y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!